...artas máquinas haciendo destrucción, porque ya sabemos, Estados Unidos se divierte en eso, ¿no? Entre más destruya, mejor la película. No, pero también hay una cosa, ojo gente que nos ve en Estados Unidos, a lo mejor los están atalantando a través de Transformers, ¿eh? Y después su cerebrito se les va a empezar así a... A transformar en otra cosa. A transformar en excremento, ¿eh? Había una película que era Halloween 3, donde unos malosos, como diría Cedillo, les transmitían a los niños a cierta hora un video con unas caritas de Halloween, y la cara de los niños se les convertía en víboras y arañas, o sea, se les echaba a perder la carita, ¿no? A lo mejor su cerebrito se les echa a perder si ve Transformers 2, no la vayan a ver, a lo mejor es una cosa satánica, no vayan, no vayan, ¿eh? Por favor. Y tenemos una pregunta, porque tenemos harto regalo. Primero la pregunta, la pregunta es, ¿quiénes hacen las voces de Optimus Prime, Megatron y Jetfire en la versión en inglés? ¡Ojo! Y tenemos, que pase Patito, nuestro decán, ¡bravo! ¡Qué bonito! Mira los regalos también padres. Es un sacapuntas. Un sacapuntas. ¿Un pomo? No, 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 no. Y este creo que va con lubricante, pero puedo... ¡No! Espérate, no, va a explicar, va a explicar la señora, la señora va a explicar, mira. Mira, acá hay un Transformer también, Patito, es Transformer, mira, ¿qué es? Es un muñequito Transformer. Esto es una playera, Patito, playera, ¿ok? Esto no es un sacapuntas, es un USB de cuatro entradas, Patito. ¿Y esto sí es un vibrable, Patito? Y esto es un paraguas, Patito. Ah, es un paraguas, bueno. Patito, no saques los mocos. Perdón. Este, ¿y cuántos tenemos para regalar? Tenemos dos paraguas. Dos paraguas. Cinco playeras. Cinco playeras. Tres USBs. Ok. Y cinco muñecos Transformers. Ok, tenemos harto regalo, como diría Cristian Castro. Uno por respuesta. Así es. Ah, la dirección, ya apareció la dirección en pantalla, si la puede poner. Félix, por favor, ya apareció la dirección en pantalla. Vuelvanla a poner, no sean hojadras, digo yo. Ahí está. Para que la gente sepa a dónde mandar, ahí está. A vuelta de mail, les decimos si ganaron o no. Gracias, gracias, Patito. Este, ahorita hablamos. Tú y yo. Me la voy a llevar este. No, este no te lo llevo. Vamos con un corte ahorita, regresamos, por favor. Ya. Patito, no. Patito, regresa. ¿A dónde va? Patito, regresa. Patito, regresa. Eh, oigan, les quiero recordar que el próximo 3 de julio vamos a dar función del espectáculo desde Galluela presenta Telebasura en el segundo piso del más cabrón de Show Center para que nos vayan a ver, por favor. ¡Bravo! Me la voy a reír mucho, por con Mamamela, Manigui, Superman, el Chefornica, a lo mejor está Lavero Castro. Vayan, función extraordinaria en el segundo piso del más cabrón de Show Center, ya lo dije, y bueno, Paula nos tiene una nota tristucha, pero ahorita vamos a ver notas más alegres, a ver, Paula, cuéntame. Sí, qué, qué barbaridad, o sea, usted debe decir, esta se viste de negro y da las peores, las notas más rudas. ¿Y sí? Yo soy como la sombra de este programa. No, pero te ves. ¡A la sombra de negro! Pero te ves abundante también, está bonito. Fíjate, es como un modelito como de rumba. No, te ves muy bien. Te ves de negro, pero cómo te chulean tus escotes en el blog, ¿eh? Los fans. ¿Cómo se ven los fans? Hasta dijeron que no me extrañaron que por tu escote y no sé qué les mando. Eso dijeron. Gracias. Oigan, no, pues esta es una nota que efectivamente es tristucha, pero es una nota también muy emotiva, pero que espero que también nos ayude a sensibilizar un poco y a entender qué es lo que pasa no solamente en nuestro país, sino en otros lugares del mundo. Fíjense que el conflicto somalí es un conflicto que lleva ya tiempo, que ocurre entre los islamitas y el gobierno, deja a su paso una serie de calamidades y de víctimas inocentes, entre ellas al menos 30 niños por día que fallecen a causa de este conflicto, ¿no? Osman Aden es un hombre que lleva 15 años trabajando como enterrador. Él entierra bebés, a eso se dedica, él dice que ese es su trabajo. Y su historia es tan triste como que a pesar de que lleva todos estos años trabajando en ello, su hija murió, una de sus hijas murió hace tiempo y él es tan pobre que no tenía dinero para enterrarlo. Ay, qué horror. Fíjense qué tragedia, qué difícil, ¿no? Pero bueno, él inclusive dice que, bueno, yo no diría, bueno, si entierra tanta gente diariamente tendría que tener dinero. Claro. No, resulta que mucha de esta gente inclusive es a punta de pistola porque la milicia les pide que los entierren. Inclusive cuenta la historia de cavar una tumba en la noche para la mañana siguiente y llegar y que esté ocupada. Así que digamos que la sobrepoblación de muertos inocentes en este conflicto supera los límites. Y parece que este país estuviera tan lejos y no, está muy cerca y hay poderosos muy cerca que no hacen nada y que les permiten vivir de esa manera. Y bueno, cambiando de tema, una nota jotita. A ver, perdón, así es la vida. Pues, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Crees que son fans del programa en exclusiva nada más porque nadie lo ve? Sí, yo soy súper fan. Pues, tú sí lo ves, Marcelata. Súper fan. Ay, Marcelata. Pues, a ti te debe en exclusiva sus tres puntos de rating. Ni regresando la señora Juan José Origen. Origen subió de rating. Voy, ahora me veo. Ah, es lo que pasó. Fíjense, ahí les va la cosa esta. ¿Pensaban que con Origen se iba a ir al tope el programa? Pues, no. Igual, rating pésimo. Y ellos decían que tenían bajo rating porque les jalaba público Latin Novel en nombre del amor. Terminó en nombre del amor. Y al contrario, esos puntos de rating se fueron aventaneando, no en exclusiva. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De veras? Pues, el proyecto de entrada nació mal. Eso es un hecho y lo comentamos aquí. Que no era, ¿cómo era posible que entrar Esteban Arce cuando Esteban Arce no le gustaban los espectáculos? Que él tenía un tono muy bueno. Él tiene una forma y una manera muy buena de hacer lo que hace como lo hace en el mañanero, perdón, el matutino. Sin embargo, el hacer espectáculos no era lo suyo y empezó el programa muerto. Bueno, pero además hay una cosa, Origel pensaba, la oreja se acabó porque no tenía buen rating. Y Origel pensaba, o decían en televisión que la gente lo quiere mucho, pues, ¿quién sabe quién le preguntaron? Y él pensaba aquí el programa. ¿Una encuesta en León? Sí, una encuesta entre señoras, entre tres señoras, no, entre tres señoras loquitas del León, bueno. Pues, resulta que pensaba que el programa se iba para arriba y pues, para nada que pase, Maniwis y Patito, ¿dónde está Maniwis? No, Maniwis, ya se le entregué a Luis de Chiano porque mañana tiene grabación. Muy temprano la niña ya se paró, ya se que paró, bendito Dios, bendito Dios, no se pudo despedir por... No es cierto, me salió en el baño, está mi...